A cobrar, Julio César Chávez mostró una de sus últimas grandes ganancias. Despertar una hora juntos. El mexicano es una de las leyendas del boxeo internacional. En los últimos años, las apuestas deportivas han acaparado por completo la atención de muchas personas que se interesan en estas actividades. Son cada vez más quienes se lanzan a colocar dinero en estas aplicaciones con el claro objetivo de obtener ganancias fabulosas. Julio César Chávez es uno de ellos y, hace algunas horas, se develó un pronóstico sorprendente. A través de su cuenta oficial en Instagram, el ex campeón mundial publicó una boleta en la cual se pueden ver algunos resultados de partidos correspondientes a la Liga MX. Al parecer, Julio César Chávez habría obtenido una importante suma producto de acertar en el encuentro entre solos de Tijuana versus Mazatlán, como así también en el duelo que chocó a Cruz Azul y Necaxa. ¿Quién me siguió la corriente? A cobrar mi ticket. Cabe destacar que, hace unos meses, el nacido en Obregón anunció un convenio con una casa de apuestas virtual en el cual se estableció como una de las caras visibles de la compañía. Sin lugar a dudas, la presencia del famoso le puede dar la posibilidad a esta empresa de crecer, ya que la popularidad del ex peleador trasciende por completo las barreras nacionales. Luego de haber anunciado su retiro de la práctica profesional, Julio César Chávez intentó por todos los medios construir un camino por fuera de lo que fue su legado en el boxeo. Sus miles de seguidores esperan con ansias acompañar al ídolo en cada una de las aventuras que emprenderá de ahora en más en su vida. Julio César Chávez y el momento en el que podía haber sido futbolista Algunas fuentes cercanas al famoso señalan que hubo varias actividades que lo conmovían antes de pensarse como un luchador profesional. En la década de los 80, cuando el mexicano tenía tan solo 18 años, decidió inscribirse a una escuela de fútbol ubicada en la ciudad de Culiacán, aunque no consiguió el visto bueno de las autoridades. Afortunadamente, Julio César Chávez se dedicó con exclusividad al boxeo, y su talento transformó de lleno a este deporte. Hoy en día, el mediático sabe a la perfección que se ha consolidado como uno de los mejores en la historia. Por lo que espera que su nombre trascienda con el paso de las generaciones. Cuando los dos nos vamos a casa, cierra los párpados y comparte una cama. A veces soñando el mismo sueño. Cuando estamos en el mismo camino, compartimos la misma alegría.